Acciones en la huerta. Sembrar, regar, plantar. Yo tengo semillas en un papel. Yo corto el papel de las semillas. Nosotros cortamos el papel de las semillas. Sembrar. Yo echo las semillas a un tiesto con tierra. Nosotros echamos las semillas a un tiesto. Nosotros echamos tierra al tiesto. Regar. Nosotros regamos la tierra. Y ponemos el tiesto en la huerta. Sembrar. Yo siembro acerolas pequeñas. Yo echo las acerolas en la tierra del tiesto. Nosotros echamos tierra al tiesto. Regar. Nosotros regamos la tierra. Nosotros echamos tierra al tiesto y ponemos el tiesto en la huerta. Agur. Plantar. Yo cojo una planta. Yo planto esta planta en un tiesto más grande. Nosotros echamos tierra al tiesto. Y ponemos el tiesto en la huerta. Agur. 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 Gracias por ver el video.